Vamos con los huevos. No sé por qué me da que este primero va a tener dos yemas. Voy a apartar la varilla. A ver si es verdad. ¡Tres! ¡Tres! ¡Terrible! ¡Esto sí que no me lo esperaba! Los huevos de Arguiñano tienen tres yemas. Habréis visto un clip que considero bastante jocoso, bastante gracioso. Pero, sinceramente, hasta las narices. Estaba esperando a que se descargase el juego un parche enorme. Entiendo que es por las Guild Wars, aunque bueno, teniendo en cuenta todo lo que entra mañana, pues igual también es parte del problema, ¿no? Estoy hasta las narices. Estoy hasta las narices de este juego. Lo he puesto por Twitter. Os recomiendo que me sigáis por las redes sociales, ¿vale? Hasta los huevos. Hasta los huevos. Es que no hay otra. Me parece que se ríen de nosotros. Totalmente. Totalmente. Es irrisorio. Es vergonzoso. ¿No os da rabia? Yo sé que hay mucha gente que me va a decir en los comentarios. Eres un llorón tal. Vergonzoso. Sencillamente vergonzoso. No, vamos a bajar el ritmo tal. Sí. Bueno, por supuesto. Es que ya hemos escuchado vuestras peticiones. Y sí que es cierto que a lo mejor nos estamos pasando sacando héroes. Tío, de verdad. XD. Chinch. Es que, de verdad. Qué rabia. Qué rabia. En fin. Ya os digo. No voy a entrar ni al juego porque es que no hace ni falta. Vamos como siempre a ver nuestro querido foro de Grand Cross. Nuestro querido foro de Nelmar. Es que hoy, ya os digo. No estoy para bromas. No estoy para bromas. A pesar de lo que hayamos visto antes. Sin más. Vamos a empezar. Nueva historia. Vale, perfecto. Oye. Capítulo 14.5. Esto se traduce en más gemitas. Más regalos. Más cositas gratis. ¿No? Eso está bien. Nueva historia. Nuevo contenido. Perfecto. Nuevos héroes. Oye. Oye. Pues no está mal. Nuevos héroes. Tenemos por aquí a King. Tenemos por aquí a Hendrickson. Pues bueno. Lo que era de esperar. ¿No? Era totalmente de esperar. Que apareciesen estos dos héroes. Porque bueno. Porque aparecieron en su momento juntos en este banner. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo sabe. Que todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía, ¿no? Que estos dos personajes. Pues bueno. No hacen tanta falta. Que va a venir Escanor de One. Que Escanor de One es mucho más importante. Porque tal. Porque igual. Ya lo dije en su momento. En su vídeo. Y. Y Escanor de One. Pues bueno. Renta tener los 6-6. Además en el banner de Escanor de One. Estará King Alitas. Entonces. Pues bueno. Tampoco es que haga mucha falta tirar a King Alitas. Teniendo en cuenta este ritmo, ¿no? Tendremos un mes. En el cual no tendremos el. No tendremos el King Alitas. Y luego estará directamente Escanor de One. Para el 3 de Barzo. Porque ya os digo. No vais a estar más de dos meses. El banner de King Alitas dura un mes. Hasta el. Pues eso. Hasta el 3 de. Es que es literal. Es que cuadra. Cuadra prácticamente perfecto. Hasta el día 2. De febrero va a estar. Hasta el día 2 de febrero. Luego un mes de descanso. Y el día 3 de febrero. El día 3 de marzo. Perdón. Ya tendréis a King Alitas. Perdón. A Escanor de One. Así que. Pues bueno. Ese. Ese mesecillo. O esos dos mesecillos. Que vamos a estar. Sufriendo. El meta de King Alitas. Que yo creo que no va a ser la gran cosa. Pero bueno. Oye. Hasta aquí. Bien, ¿no? De esperar. Nada. Nada raro. Toma. ¿Cómo lo veis? Lilia Waiken. Personaje que vino en JP. No me acuerdo cuándo después de King Alitas. No me acuerdo cuándo. No lo sé. Ni idea. Lilia Waiken. Personaje de los Disasters. De los personajes más chulos del juego en cuanto a estética. La Lilia que todo el mundo pedía. Porque salía con el dragón del evento ese en el que nos apareció en su momento. Un personaje acojonantemente bonito. No sé si útil. La verdad. Me da bastante igual. Un personaje acojonantemente bonito. Posible de conseguir en el Happy New Year Survey. En el Happy New Year Survey. Survey. Draw Event. Es decir. Los tres. Van a aparecer en el banner de festival. Y aparte. Que esto. Esto es la parte. Esto es la parte. Una de las cosas que más gracia me ha hecho. Consigue a Hendrickson for free. Con las special missions. Lo que se esperaba. ¿No? Pues bueno. Lo que es de tres días. A los demonios. A no sé qué. Pues consigues a Hendrickson. Que oye. Está bien. Está bien. Bastante decente. Y parece ser que también vamos a poder conseguir un... Un costume. Un traje for free. Oye. Que bastante bien. Pero bueno. Special missions. Te dan a este señor. Las misiones del... Como siempre. Del Fuertes Ologres. Te dan esto. Las misiones del... Del Lamek. No sé. Algo relacionado con el boss que está ahora mismo. Sin más. Happy New Year Spin Event. Que esto es la... La ruletilla. Donde vamos a poder conseguir la skin. Medalla de Super Awakened. Blablabla. Oye. Perfecto. Las misiones espontáneas de la cueva de entrenamiento esta. Misión... Uff. Vale. Tradeo especial de King. Colgantes SSR. Vuestros colgantes SSR que no uséis. Los vais a poder pasar a... A colgantes SSR. Spoiler. A estas alturas del juego aún necesitáis colgantes SSR. Pero bueno. Podéis cambiar los SSR. Si os da la gana. Si os apetece. Podéis cambiarlo. Recompensas por gastar diamantes. Que está bien. Perfecto. Luego Buff Events. Que si vas a tener más probabilidad de subir la experiencia de los héroes. 100% más de probabilidad que te... Bueno. 100% no. Te va a salir 100% el demonio. Cuando hagas un... Una batalla de boss. Y aparte también. Cuando seas tú el host. Te van a dar el doble de recompensas. Cuando haces un... Una batalla de stats de... Un demonio. Vaya. La recompensa del host. Te va a dar el doble de recompensas. Shop discount. Ta 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 tal. Oye. Vale. Descuento para todos los elite demon. Perfecto. Eh... Sacred treasure shop. Costume discounts. No sé qué nariz va a ser esto. Pero bueno. Le echaremos un ojo. Porque puede ser interesante. Quizá. Ta 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 ta. Y... Descuentos para todas las tiendas itinerantes. De materiales. Y tiendas de equipo. Por la cara. Bueno. Sin más. Ta 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 ta. Tan tan tan. Eh... Los eventos que va a traer el nuevo año. Un check-in. Que simplemente chequeándose. Es decir. Un login. Vas a tener 42 diamantes. Oye bien. Está perfecto. Eh... Fortune telling event. Y esto a saber qué es. Pero bueno. Un nuevo eventito. ¿No? Nuevos trajes. Obviamente los de Hendrickson. Y los de Kingalitas. Que era de esperar. ¿No? Pues bueno. Totalmente normal. Un nuevo Hawk Pass. Nuevos bundles. Eh... Nuevos... Eh... Nuevos... Estos. Nuevos... Sellos. Que imagino que esto vendrá con el Hawk Pass. Correcto. Viene con el Hawk Pass. Y luego Ludociel y Gregetto. Que se pasan a los... A los tickets de raza. Y este señor que aparece ya en la Coin Shop. Pero bueno. Vamos a lo que me importa. Vamos a lo que me importa. Se acaban estos eventos. Sin más. No hay que hacerle mucho más... No hay que darle muchísima más importancia. Así que vamos un segundo a esto. Voy a mutear un segundo al juego. Y me decís... Eh... A que os suena esto. ¿Vale? Vamos un segundo. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Como siempre... Eh... Peta. Vale. 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 Ya lo he puesto. A ver... A ver de que os suena esto. Porque me ha dado muchísima rabia. A ver... Que me ha dado... La 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 la... ¡Suscríbete al canal! Vale, lo han vuelto a hacer Lo han vuelto a hacer ¡Qué vergüenza, de verdad! ¡Qué vergüenza! O sea, me da mucha rabia No os hacéis la idea de la rabia que me da Los niveles de publicidad engañosa A los que se pueden llegar O sea, los niveles de publicidad engañosa A los que se puede llegar Os lo prometo, me da rabia Me da mucha rabia Muchísima rabia ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Que eres un llorón! Vergonzoso Sencillamente vergonzoso Es que No me... Es que... Tengo la sensación De que esta empresa hace las cosas increíblemente bien Os lo prometo, de verdad O sea, hace las cosas muy, muy, muy bien O sea, tiene un contenido muy constante Tiene un contenido muy bueno Escucha muchísimo a su comunidad Pero es que con esto se están riendo En nuestra maldita cara Os lo prometo Me da mucha rabia Me da muchísima rabia O sea Lo primero No vamos a bajar el nivel Vamos a bajar el... La velocidad de salida del contenido Porque os estamos escuchando Porque somos súper buena empresa No sé qué ¡Pum! No dos héroes en un festival No... Cada... O sea, no tenemos festival Un mes de descanso Otro... De descanso Y otro festival No, no, no Ya no solo eso O sea, ahora en el festival En lugar de dos nuevos héroes El cual uno ¡Wow! Puedes conseguir gratis Te salen tres Pero es que encima Continúan con la publicidad engañosa De, no... Consigue a los... Catorce multisratis Ciento cincuenta y cuatro tiradas Por la cara Y consigue a estos dos nuevos personajes Y te ponen Aquí en galitas Aquí en galitas Con dos cojones En el banner Cuando es... Hablan de esto Cuando hablan de esto De esta mierda Que está activa ya Desde hace una semana Y hablan del Hendrickson Esto Esto Yo os lo prometo que... Cuanto antes me pueda quitar De este juego Mejor De verdad De verdad Es que... Es que... De verdad No compensa No compensa Yo creo que no compensa Lo bien que está hecho Con... Con... Lo que les gusta el dinero No sé ¿Qué queréis que os diga? A lo mejor soy yo Que me he levantado Muy hater Y que me he levantado Y a lo mejor Demasiado pronto Y... Y no debería Y a lo mejor Me tendría que haber quedado En la cama Y un ratito más calentito Y como tengo frío Estoy enfadado Pero os lo prometo Que estoy muy cabreado Muy cabreado Muy cabreado Así que nada Yo sé que hay muchísima gente Que me dirá Que soy un quejica Que no sé qué Que no sé más Pero... A mí esto me parece vergonzoso Sencillamente Así que... Sin más Esquipead a Kingalitas Ahora más que nunca Porque... No sé Me parece súper feo Lo que han hecho De meter a estos personajes A... Meter también a Lily Awaken aquí Que a saber cuando vuelve Porque ya sabéis que Lily Awaken Es como... Considerado un festival Dentro de los Disasters O por lo menos Eso es lo que dieron a entender En su momento No sabemos Cuando volverá a aparecer Este personaje Que es Lily Awaken Será un banner de la hostia Con todos los personajes Que hemos votado Con obviamente Kingalitas Entendemos Con todos los festivals Porque ya me faltaría más Que a lo mejor No estén ni todos los festivals Me lo puedo llegar a creer La verdad Me lo puedo llegar a creer Pero bueno Esperemos que sí Que estén todos los festivals Y Hendrickson Por ahí Para molestar Y un nuevo meta Pues... Pues todo en un mismo banner Pues sale A disfrutarlo A disfrutarlo pagado Gente Porque sin más Quería tirarle las 300 Me estoy planteando Incluso si no tirárselas Me parece Me parece irrisorio esto Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Disculpadme que lo haga cabreado Pero es que estoy cabreado Así que... De nuevo Espero que... Si te ha gustado el contenido Déjame en los comentarios Que es lo que pensáis Porque... De verdad Eh... Yo creo que esto es... Yo creo que esto es un abuso Bastante grande Ya os digo Si no hubiesen dicho nada Si en el marco hubiese dicho No, no, es que queremos ir más rápido Porque se... Está clarísimo, ¿no? Que se nota, ¿no? No, es que queremos ir más rápido Porque queremos sacar Escanor de One cuanto antes O pillar a la japonesa Vale, si tú me dices eso Perfecto Pero si hace dos meses Me sacas una publicación Diciendo Vale, eh... Os hemos escuchado Vamos a bajar El nivel de... De héroes O vamos a intentar bajar El nivel de héroes Porque... Os hemos escuchado y tal Perfecto Y haces esto, tío En lugar de bajarlo Lo subes En fin Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Suscríbete Y dale un pedazo de like Comparte el vídeo con tus amigos Para ver qué es lo que piensan ellos De nuevo Déjame tu opinión en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!